Te di todo mi amor pero tú me fallaste Tú sabes cuánto te quise y que fue real Y aunque dolida por el pasado me habría mal Pero no supiste valorarme Aunque me pidas perdón con tu amplia sonrisa Robas mis besos y mientes con tus caricias No puedo dejar que me embeleces otra vez con tu voz Porque no, ya no quiero arriesgarme Es tarde para disculparse Porque ya no puedo estar a tu lado Es tarde para disculparse Aunque tú me digas que no lo vas a poder hacerlo Lo siento Lo siento Porque sé que siempre podré encontrar quien me suepa querer Tú sabes muy bien que es tan solo cuestión de tiempo Que vuelvas a las andadas y no tengas miedo Yo tan solo con tus besos podía ser feliz Ahora no, ahora es tarde para sentir Es tarde para disculparse Porque ya no puedo estar a tu lado Es tarde para disculparse Aunque tú me digas que no lo vas a poder hacerlo Oh, 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 oh Lo siento Oh, 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 oh Oh, 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 oh Lo siento Lo siento Porque estarás bien y podré encontrar quien me suepa querer ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!